Estos compañeros son los ganadores de los premios de la Academia de la Televisión de los Iris Latinoamericanos. Efectivamente, ellos. Son el periodista colombiano Alberto Medina, el también periodista costarricense Álvaro José Sánchez, junto a su compatriota, el cámara Eric Mena, en una visita a las instalaciones de Canal Sur. Han sido los ganadores de los premios Iris América que otorga la Academia de Televisión, junto a la Alianza Informativa Latinoamericana. Hay familias enteras, mujeres embarazadas. Uno como la mejor historia en televisión, por su reportaje Las Entrañas de Darién. Una de las principales dificultades fue, uno, trasladarnos hasta la zona de frontera entre Panamá y Colombia, que es la selva del Darién. La selva del Darién es un tapón natural que impide totalmente el paso de cualquier carretera y demás por ese lugar. Es la zona que están utilizando aún hoy miles y miles de migrantes venezolanos, haitianos, africanos, para hacer su sueño americano de llegar a los Estados Unidos. Lo que pasa es que en esa frontera hay muchos peligros. El día del ataque, el grupo de mercenarios estaba reunido en la casa de Charles Rodolfo. El premio a la mejor investigación recayó en las voces de los mercenarios. El periodismo es uno, ¿cierto? El periodismo es uno y es recoger todas las impresiones desde todos los ángulos de todas las voces. Y en este caso particular de los mercenarios, esta es una investigación en donde nosotros contamos con fuentes de Estados Unidos, de la CIA, con fuentes en República Dominicana, en Haití, en Colombia, por supuesto, y juntamos una cantidad de piezas, pudimos acceso a los testimonios de los mercenarios que para vergüenza no estarán colombianos. Porque además del reconocimiento a su trabajo periodístico, estos premios contemplan el intercambio de experiencias y eso supone su traslado a España para conocer el funcionamiento de cadenas de aquí. Es un privilegio que estén aquí en Canal Sur, es un orgullo porque además la razón principal es porque somos la única televisión que tenemos desconexiones territoriales. Una vez más, en la cercanía, nuestras desconexiones territoriales, nuestras delegaciones, lo que hacen y nos ponen en el punto de mirada de las otras televisiones y nos dan la diferencia con respecto a otras. Y me llama mucho la atención que los dos medios que he ido tienen mucho enfocado. Conversación con colegas y aprender cómo funciona la televisión andaluza. Un aliciente más para estos merecidos Premios Iris América.